Muy buenos días para todos, mi nombre es Carlos Rodríguez, soy gerente de cuentas del Elsevier para la región andina. Bienvenidos a la segunda temporada de Elsevier Talks, hoy con un invitado muy especial, Andrés Echavarría, quien es bibliotecólogo de la Universidad de Antioquia, con una maestría en informática, gestión de informática y gestión de telecomunicaciones de la Universidad de ICCI y actualmente cursando el doctorado en bibliotecología de la Universidad de Salamanca. Andrés, súper bienvenido a Elsevier Talks. Carlos, muchas gracias por la invitación. Perfecto. Bueno, Andrés, quiero iniciar con una pregunta en la cual realmente es como la base para esta conversación que vamos a tener. Quiero que nos cuentes un poquito sobre tu trayectoria y cómo llegaste a ser el director del Sistema de Bibliotecas de una institución académica tan importante como es la Pontificia Universidad Adriana. Bueno, diría que la historia se remonta a mis siete años de edad. Yo soy bibliotecario desde los siete años. Amo las bibliotecas, crecí en bibliotecas, junté con la fortuna de crecer en bibliotecas públicas en Medellín, entonces me la pasaba desde pequeño explorando, conociendo y a los siete años ya me daban la confianza en la biblioteca de ayudarle a las personas que visitaban la biblioteca. Y empecé a meterme en el mundo de la biblioteca, no solo desde el que consulta, lee y se come el libro entero, sino desde el que habla con las personas, conversa con el equipo, atiende al adulto mayor, al niño. Fue muy bonito porque apenas había empezado a leer, había empezado a manejar el mundo, digamos, alfabeta. Claro. Y me metí directamente a ese mundo. Siete años, Dios mío. Y ahí ya, de ahí empecé con esa afición y entonces en la biblioteca de la escuela, las bibliotecas públicas, el colegio, llegué a la Universidad de Antioquia a estudiar bibliotecología y también desde el primer semestre empecé a trabajar en la biblioteca haciendo de todo. El camino me llevó por muchas rutas, entonces pasé a trabajar con empresas de bases de datos y recursos de información, empecé a moverme por todo el país, por América Latina, haciendo capacitaciones de uso de bases de datos y eso me enamoró de la biblioteca universitaria porque era el foco donde normalmente me la pasaba. Cuando tuve mi primer trabajo de asistente de dirección, llegué con el reto de implementar bases de datos y recursos de información porque era nuevo todo el tema y yo había vivido en ese mundo. Entonces llegué a implementar, a capacitar, a formar y tuve una fortuna gigantesca. Empecé a trabajar con el G8 en Medellín, que es un grupo de bibliotecas que se conforman ya universitarias y trabajaba con ellos implementando software, trabajando en temas de proyectos regionales y eso me metió en el mundo mucho más profundo. Eso hizo que me fuera para Cali, en Cali terminé entonces viviendo y trabajando en la Universidad de ICES y allá empecé como director de la biblioteca. Hace seis años me fui a Madrid, cuando regresé vine con un montón de cosas de España porque arranqué un doctorado que no terminé en esa época, pero venía con todo el tema de transformación de bibliotecas y eso me conectó con Javeriana Cali. Ahí fue el punto en el cual me conecté con la Javeriana Bogotá, gracias a la Javeriana Cali. Allá transformé un montón de cosas y después el mundo me trajo a Bogotá, primero a Tadeo y curiosamente me llamaron otra vez de Bogotá y volví y me conecté con Javeriana Bogotá. Impresionante trayectoria. Realmente me sorprende un poco cuando me dices que desde los siete años estás en este mundo de las bibliotecas, de los sistemas de bibliotecas. Obviamente esta trayectoria respalda muchísimo el perfil que tienes. Pero cuéntame un poco, o sea, has vivido en varias ciudades aquí en Colombia, fuera de Colombia. Cuéntame realmente cuáles crees tú que han sido los logros más interesantes o más importantes de tu carrera hasta el momento. Yo diría que hay algo muy bonito en todo lo que he vivido en el mundo de las bibliotecas y tiene que ver con la transformación. He vivido toda clase de transformaciones de bibliotecas, transformaciones en temas de infraestructura, transformación de cultura, transformación tecnológica, transformación de servicio y he sido como un eje conductor desde el inicio. Hay momentos muy especiales, por ejemplo, en Javeriana Cali llegamos a hacer una transformación. Llegamos porque fue un trabajo que hicimos rectoría, vicerrectoría académica, transformar toda la forma de procesos y la forma de concebir la investigación, la docencia, el servicio, pero desde un ciclo de procesos. Entonces cuando lo concebimos de esa manera teníamos que articular todas las unidades de la universidad. ¿Qué significaba eso? Teníamos que articular entonces cómo se hacía la investigación, cómo se llevaba a cabo la formación de los profesores, cómo los profesores ejercían su labor, cómo apoyábamos en la parte tecnológica para la docencia, cómo la biblioteca se conectaba a todo este mundo, cómo la editorial hacía parte de esa estructura. Todo concebido como un ciclo. Entonces aprendimos cosas de lo que pasaba en el Reino Unido, adoptamos esa visión de trabajo colaborativo del Reino Unido, pero la adaptamos al estilo jesuita con esos principios de la formación integral. ¿Qué significaba eso en un contexto del cuidado de la persona en el desarrollo de los estudiantes desde ese punto de vista? Y creamos toda una estructura de servicios colaborativa. Eso es muy bonito porque la biblioteca es un componente dentro de una estructura muy grande. Entonces no es el centro, pero sí es vital en una estructura. Y eso implicaba transformar no solo la cultura, los procesos, sino también empezar a involucrar tecnología, empezar a concebir otra forma de brindar el servicio. Y un servicio que se diera de manera colaborativa, no que fuera solamente desde la biblioteca para o desde otra unidad, sino de manera colaborativa. Esa es una de esas transformaciones grandes que luego la repetí en Tadeo. Allí lo que hicimos fue conectar la biblioteca en otro punto de la universidad, llevarla de una unidad, digamos que estaba administrativamente más abajo de la escala jerárquica, llevarla a la vicerrectoría y de ahí conectarla estratégicamente. Fue más un trabajo estratégico, cómo se vinculaba a los proyectos de planeación universitaria estratégica de la universidad y cómo se volvía vital para lograr los objetivos institucionales. Entonces, era un grupo pequeño, pero un grupo que hacía de todo y se conectaba con todo. Y la biblioteca se volvía esencial desde las artes hasta todo el tema de publicidad, todo el tema de administración, ingenierías y era vital. O sea, no se podía mover nada en planeación si la biblioteca no hacía parte. Y la gran transformación que estoy viviendo ahorita en Javier, en Bogotá, que va muy de la mano de lo que estamos hablando. Excelente. Yo creo que hablar contigo de transformación o de un concepto como innovación, yo creo que nos llevaría muchísimo más tiempo que el de esta entrevista porque sé que tienes realmente muchísimo conocimiento y aplicas realmente el concepto de innovación dentro de lo que es tu institución como un gerente, ¿cierto? Como un especialista en procesos dentro de tu biblioteca. Ahora, hablando un poco de transformación digital, previamente lo habíamos conversado, que es algo muy diferente a digitalizar procesos. ¿Cuáles crees tú que son los retos o los desafíos a nivel de transformación digital desde la biblioteca y desde lo que está haciendo la biblioteca hacia la comunidad académica? Uf, son muchos, muchos, muchos. Lo acabaste de decir. Normalmente cuando uno maneja todo el tema de transformación digital, termina confundiéndose aspectos de la digitalización o de llevar a un contexto, digamos, digital los servicios a lo que realmente es transformación digital. La transformación digital es estratégica, no es una tarea solo de la biblioteca. Si la biblioteca asume un reto de involucrarse en el mundo de la transformación digital es porque responde a lo que está pasando en su institución, a lo que está pasando en su entorno. Y tiene que trabajar con los lineamientos, con la ruta, con los retos y las posibilidades que tiene su institución. Desde ese punto de vista, uno de esos retos más grandes que tiene la biblioteca es esa alineación estratégica con su institución. Tiene que crear lo que es el futuro, sus objetivos para ese futuro, esa visión de ese futuro, pero una visión que esté siempre cruzada con la institución. Y eso es lo que suele pasar en muchas bibliotecas. Una vez que uno está conectado con esa visión, luego arranque a conectar a la biblioteca con la universidad, que ese es otro de sus retos más grandes. ¿Cómo lo conectamos para que los servicios se vuelvan transversales? ¿Cómo lo conectamos para que respondamos a lo que es esencial para la universidad? Es decir, ¿cómo la biblioteca hace parte vital de los procesos de docencia y esa relación con el estudiante en su aprendizaje? ¿Cómo se conecta con la investigación? ¿Cómo se conecta con la consultoría? ¿Cómo se conecta, por ejemplo, con el impacto social, que también toda universidad tiene su compromiso social? O incluso, ¿cómo se conecta con la cultura? Y todo eso, no con los ojos de la biblioteca desde una visión del bibliotecario que maneja la biblioteca, sino con los ojos de la dirección de la universidad, de sus rectores, de sus vicerectores, de sus profesores, de sus estudiantes. Entonces, hacerla transversal implica crear alianzas, formas de trabajo colaborativo y ir a la biblioteca como un elemento importante, pero dentro de una escala muy grande. Entonces, el otro reto dentro de esa coordinación de alianzas es la alineación de procesos. ¿Cómo hacer que los procesos de la biblioteca sean también transversales, como trabajan todos, pero al mismo tiempo le aporten el valor que hace el proceso? Y después de todo eso, que es puro trabajo estratégico-administrativo, viene otra parte muy importante. Y tiene que ver el reto de transformación cultural. No puedo decir que uno es más grande que otro, pero el de la transformación cultural es un abismo grande en temas de oportunidades, pero también en dificultades. Nuestra cultura bibliotecaria es una cultura muy tradicional, es una cultura que universalmente se aferra a la norma. Entonces, nuestra estructura es normativa. Como es normativa, saltarnos de la norma es muy complejo en un mundo como el que estamos hoy, donde la transformación digital implica crear nuevas formas, nuevas estructuras, nuevas normas. Entonces, la transformación cultural se vuelve uno de esos retos gigantescos, porque implica cambiar hábitos, cambiar formas de pensar, cambiar formas de hacer las cosas, involucrar nuevas estructuras, hacer que esos procesos se conviertan en elementos que vivan en mundos híbridos. Y eso toma su tiempo porque viene acompañado del desarrollo de habilidades del equipo, que es otro de esos retos gigantes. Fíjense que todo el camino no ha hablado todavía de involucrar tecnología. Digamos que la tecnología se vuelve una de esas últimas etapas en una estructura que primero se tiene que transformar y alinear. De acuerdo. Oye, Andrés, hablando un poquito de ese concepto de transformación. Estamos en una era digital, ¿cierto? ¿Cómo crees tú que ha sido ese cambio, digamos, desde lo que era la biblioteca hace algunos años, hacia todos estos conceptos digitales? ¿Cómo crees también que ha sido o cuál es la percepción que tienen los usuarios, tanto internos como externos de la biblioteca hoy día? ¿Crees que realmente ha sido un paso fuerte o ha sido, digamos, un trabajo constante que poco a poco ha ido afianzando eso que tú dijiste, que es una transformación cultural también? Digamos que los usuarios, nuestros estudiantes, profesores, egresados, administrativos, lo hacen más fácil que nosotros. Suele sucede. Para ellos es natural. Para ellos es parte de respirar. Para ellos el mundo de la información y las bibliotecas se ha vuelto invisible. Porque para nuestras comunidades, por ejemplo, universitarias, acceder a la información es casi como levantarse, prender el teléfono o simplemente quitarle la alarma y ya está empezando a ver todo lo que pasa alrededor del día y ahí arranca el consumo de información. Entonces, el mundo de las bibliotecas para ellos ha cambiado por completo. El consumo de la información ha hecho que ellos conciban de una manera muy diferente. Pero para nosotros, que estamos en las bibliotecas, ha sido muy difícil el proceso. No ha sido nada fácil. Hemos pasado por muchas etapas. Más o menos desde los 60 se viene todo el tema de la preocupación desde las bibliotecas sobre el cambio de la tecnología. Y ahí todavía nos concebíamos la tecnología que hoy en día conocemos. En los 70 ya se preocupaba sobre qué significaba la computación en la transformación de la información. Pero todavía era un tema de privilegio. Y en los 80, cuando el computador personal empieza a aparecer, se transforma el mundo en Estados Unidos, en Europa, en Australia. Pero en América Latina muy poco. Y entonces arrancaba un desfase de desarrollo sobre lo que era la tecnología, en la concepción de la tecnología, en la relación con las comunidades, desde ese lado del mundo al mundo latinoamericano. Nosotros todavía muy tradicionales por la no cobertura. En los 90, con el World Wide Web, con Internet, nos tuvimos que subir en esa dinámica a la brava. Entonces, cambiar la estructura, involucrarnos a las nuevas metodologías, involucrar la tecnología en la biblioteca, pero empezó a perderse el foco. Y el foco empezó a orientarse a cómo traíamos tecnología a la biblioteca, pero no cómo hacíamos esa combinación entre los hábitos que las personas empezaban a adquirir en ese mundo, con la relación con las bibliotecas, y cómo las bibliotecas tenían que cambiar su relación con la información, con la transformación del mundo y lo que estaba pasando. Y nos preocupamos más por la tecnología que por esa relación. En los 2000, nos dimos cuenta que eso estaba pasando porque los espacios físicos de la biblioteca dejaron de utilizarse. Y entonces nos dimos cuenta que, ¿por qué se estaban dejando de utilizarse? Porque ya no eran necesarios. Y vino esa parte obligada de adaptar ahora sí el mundo de la biblioteca a las necesidades reales de la comunidad y cómo la tecnología estaba en el proceso. Atropellado, complejo, digamos que todavía hay muchos lugares del mundo, no solo en América Latina, que eso todavía no ha logrado entenderse de manera apropiada. Se han creado modelos de todas las formas posibles para tratar de asimilarlo. En algunos fue muy técnico, muy tecnológico la transformación. Pero lo lindo es que hoy aparecen conceptos que tienen mucha fuerza en el mundo de las bibliotecas, como experiencia de usuario, innovación, transformación digital. Y gracias a esos conceptos y a lo que significa el concepto, hemos mejorado la relación con nuestras comunidades. Entonces ya nos preocupa qué significa su experiencia en su vida académica, su vida profesional. Aparecen conceptos también muy profundos en la educación, como la educación permanente. Y nos preocupa ahora qué pasa con el adulto mayor, con el egresado, con el profesional que está trabajando. Y ya no nos preocupa solo qué tecnología queríamos tener, sino cómo esto hace parte de su vida. Y cómo, al hacer parte de su vida, nuestra acción como biblioteca transforma el mundo a través de la relación con las personas. Entonces, es un camino lindo, pero nada fácil, muy complejo. Bueno, Andrés, hablando un poquito de lo que mencionabas, digamos, de toda esta transformación en la universidad, cuéntanos un poco qué ha pasado con las otras áreas de las instituciones, en el caso de la Javeriana. ¿Cómo ha sido ese relacionamiento? ¿Cómo ha sido realmente esa transformación cultural, cierto, de otras áreas, de las facultades, trabajando ahora con recursos digitales y con esa estructura digital que tiene la biblioteca? ¿De pronto han sido, digamos, un poco reacios al cambio? ¿O crees que lo están aceptando y están haciendo trabajo colaborativo con la biblioteca? Si esta pregunta me la hubieses hecho antes del 2020, la respuesta sería también muy variada, pero orientada mucho a resistencia en muchos campos. Sin embargo, la Javeriana tiene una forma de trabajo muy linda que se refleja en nuestra forma de hacer las cosas y es el tema del diálogo. De acuerdo. Entonces, tiene un comportamiento muy democrático y ese comportamiento democrático hace que no existan estructuras o reglas que se impartan para todos y todos tengamos que cumplir al tiempo. No es una estructura centralizada que determina que todo funciona. Digamos que sería, entre comillas, más simple decir, encontramos apoyo de biblioteca con rectoría o vicerectoría, trazamos un plan y creamos una directriz de transformación digital y todo el mundo cumple. No. La Javeriana tiene una estructura donde, si yo quiero transformar algo, tengo que dialogar con cada una de las partes de la universidad para hacerlo. Y eso no es que simplemente hoy hablo con el decano. Yo tengo que ir a hablar con el decano, con los directores de departamento, con los profesores, con los estudiantes. Y de acuerdo a las claves que encuentre con lo que ellos van trazando, pero que también yo les propongo, creamos un elemento adaptado para esa unidad. Y eso quiere decir que hay que repetirlo con cada facultad, 18 facultades, hay que repetirlo con cada instituto, 3 institutos, hay que repetirlo con cada vicerectoría y con cada dirección. Y como la idea es también los aliados para ese proceso, entonces cada dirección ofrece un marco de posibilidades maravilloso. Ejemplo, la Javeriana tiene el centro ático. El centro ático es un espacio maravilloso de parte de manejo de producción multimedial, radio, televisión, cine. Es un escenario de práctica para artes, para comunicación, para toda la parte de ciencias sociales que se mete a ese mundo. Cuando queremos trabajar con ellas, por ejemplo, desarrollo de competencias digitales, toca sentarse con ático, saber cómo ático ha interpretado los fenómenos de la universidad, como te lo he explicado al inicio, y eso cómo lo ha transformado en su estrategia y forma de trabajo. Y a partir de eso, cómo adaptamos la forma de trabajo de biblioteca con ático. Entonces, cada escenario es un tema de diálogo, configuración a la medida y encontrar las sinergias necesarias para que eso pase. Entonces, el proceso es bonito, pero no es rápido. Es un proceso que toma tiempo, hablar, escuchar, encontrar puntos en común, los puntos intermedio, pero encontrar los puntos de diferencia y potenciarlos. A raíz de la pandemia, como todos lo vivimos, fue mucho más fácil asimilar cuál era el rol de la tecnología y qué significaba la transformación digital en el proceso de vincular a la tecnología en todo lo que hacemos. Pero también, qué significaba transformar lo que hacemos para llevarla a ese contexto. Lo aceleró, hizo que muchas barreras se dejaran de lado. Entonces, hay áreas que naturalmente sienten más resistencia a ese tipo de transformaciones. Áreas vinculadas a las ciencias sociales, a la filosofía, a la misma teología. Pero a partir de la carencia que teníamos de contacto físico, hizo que se quitaran muchas barreras y facilitaran los diálogos y la transformación a esos nuevos entornos. Eso nos facilitó un trabajo que llevaba antes de la pandemia cinco años, cambiando, adaptando, transformando lente, plenitudinamente. Con los dos años que vivimos, casi que en ese proceso crítico de la pandemia, se aceleró algo que nos podía haber tomado cinco años más. Y eso, yo creo que no soy el único que vivió eso. La Javeriana no es la única que vivía eso. Lo vivimos muchas bibliotecas que estábamos metidos a eso. Gracias a la pandemia aprendimos muchas cosas, porque no escuchábamos tanto a la comunidad. Y gracias a eso empezamos a conectar todo lo que necesitábamos, transformar a ese mundo que acelerara la parte digital, aunque fue muy, muy acelerado, pero de todos modos era más fácil de asimilar porque lo necesitaban. Ya no podía depender de ir físicamente por mi libro, sino que yo ya tenía que buscar mecanismos para que desde la casa puedas consultar el libro. A veces lo podíamos llevar. Incluso nosotros logramos llevar material bibliográfico a muchos lugares de Colombia y creamos un convenio para eso. Pero se necesitaba mucha agilidad, porque eso demoraba semanas a veces en recibir el material. Y ellos necesitaban, el estudiante, el profesor, el egresado, tener el material en la mano para poder continuar con su clase, con su investigación. Y nos llevó a que empezáramos a transformar muchos servicios, muchos recursos de una manera muy acelerada. Y eso lo facilitaba. Pero en el camino había que sentarse a conversar, a discutir, a hablar sobre esos temas. Y a veces había que convencerlos. Entonces ese convencimiento de lo que estaba pasando también es algo que normalmente nosotros decimos, más que vender, más que acordar, más que dialogar, es seducir. Seducir sobre el cambio y la necesidad de adaptarnos. Me gusta ese concepto. Seducción al cambio. Bueno, Andrés, la Universidad Javeriana aquí en Colombia y a nivel Latinoamérica, obviamente, es una de las instituciones más importantes. No solo por su calidad, sino también, obviamente, hablando en temas de investigación. El impacto realmente de la producción científica de la Universidad Javeriana es altísimo. Desde esa gerencia y esa administración de recursos digitales que tiene la biblioteca, ¿cómo estás en este momento, o cómo tu equipo está trabajando con los equipos de investigación para brindarles esas herramientas digitales y esos apoyos que ellos necesitan desde la investigación para obtener esos objetivos de alto impacto? Bien, es un trabajo, otra vez, de mucho diálogo. Y es un diálogo que hay que entenderlo multicanal. Uno diría que, naturalmente, ese diálogo hay que establecerlo con la área encargada de investigación. En el caso de la Javeriana, vicerrectoría de investigaciones. Es un componente importante, pero no es el único. Ellos gestionan la investigación. Ellos hacen que administrativamente la investigación fluya. Dan la estructura, dan los mecanismos para que eso pase, dan los recursos, pero no son los que hacen la investigación. La investigación la hacen los profesores, la hacen los estudiantes en los semilleros, la hacen el mismo profesor y el estudiante en su clase. Entonces, el diálogo de multicanal implica ponernos de acuerdo con cada uno de los entornos cómo trabajamos de forma colaborativa. Lo que hemos hecho nosotros como biblioteca es con un diálogo desde hace muchos años. Nos arrancó creando profesionales de bibliotecología trabajando por facultades. Eso nos permitió tener una escucha directa con la facultad, entender el universo de la facultad, los retos de las facultades, el comportamiento, pero también las prácticas de investigación. Eso hizo que los bibliotecarios que trabajaban con ellos, bibliotecólogos en su mayoría, empezaran a aprender de las prácticas que se daban en cada facultad. Y los servicios empezaron a madurar en ese conocimiento de esas prácticas. En esa madurez, el bibliotecario también empezó a madurar al punto que ya al inicio arrancaba como apoyo. Después se convirtió en acompañamiento y ahora se convirtió en colega de los investigadores. Entonces, los bibliotecólogos hoy en día son colegas, ya incluso son coautores de varios artículos, porque son parte activa de la investigación, ya no solo entregando servicios o entregando recursos. Y eso ha hecho que nosotros, entonces, cuando ofrezcamos servicios de información, recursos de información, ya sea revistas, bases de datos o fuentes especializadas, lo que hacemos es, dependiendo de lo que realmente se usa, para qué se usa y cómo se usa dentro de cada unidad. Entonces, las decisiones no son nuestras. Nosotros les presentamos un catálogo de oportunidades y ellos son los que determinan de ese catálogo de oportunidades cuál es la ruta que necesitan y para esa ruta qué recursos son los que utilizan. En ese camino, hicimos lo mismo con Vicerrectoría de Investigaciones. Entonces, con Vicerrectoría de Investigaciones nos sentamos en su plano, en su ruta de trabajo. Y en su plano y su ruta de trabajo les mostramos cómo la conexión con biblioteca les puede facilitar el camino. Entonces, si ellos hacen gestión de la investigación, nosotros hacemos soporte a la investigación. Si ellos entregan los recursos para la investigación, nosotros entonces lo que hacemos es que les enseñamos a utilizar los recursos y canalizamos para los resultados. Pero en muchos casos, nosotros también proponemos los recursos o facilitamos los mecanismos para que eso pase. Caso más reciente, acuerdos transformativos. Nosotros nos encargamos entonces de participar con el Consorcio Colombia en las mesas de negociación de los acuerdos transformativos, proponer, trabajar, llevarlos a cabo, pero además continuar también, no sólo con lo que tenemos Consorcios Colombia, sino también con los que nosotros podemos ofrecer a través de otros vínculos. Y ese catálogo de oportunidades de publicación en acceso abierto con unos IPC vinculados a la suscripción, le dejamos que la Vicerrectoría administre. Entonces, nosotros hacemos todo el trabajo, la valoración de dónde, cuáles son los recursos que necesitan las facultades con esa escucha con la facultad, hacemos el vínculo con el mundo que tiene todo el control de la información, lo traemos a la Javeriana y dejamos que Vicerrectoría administre y nosotros capacitamos. Entonces, es un tema de conectar los momentos que es, pero también reconocer el valor, dónde está la autoridad, pero también dónde está el conocimiento y que lo lleve a cabo quien tiene conocimiento. Nosotros nos volvemos intermediarios, al mismo tiempo nos volvemos mediadores del proceso. Perfecto. Mira, mencionaste algo súper interesante. Es una pregunta que quiero hacerte que no estaba realmente dentro de las que en este momento tengo aquí. Pero mencionaste el acuerdo transformativo, Andrés. Realmente, pues, hemos sido partícipes de este proceso, de esta evolución, ¿sí? Desde nuestra parte, y obviamente trabajando con todos los actores involucrados en el proceso. Yo creo que hemos aprendido muchísimo realmente, no solo de los conceptos de ciencia abierta, ¿sí? que eran de pronto muy lejanos para algunas instituciones, sino realmente de ese apoyo que hoy día, por medio del Consorcio Nacional que tú acabas de mencionar aquí en Colombia, se está trabajando. ¿Cómo ha sido ese impacto realmente de tener un acuerdo transformativo que le brinde realmente lo que le está brindando a través del Consorcio Nacional a las instituciones? ¿Cómo ha sido en tu institución esa recepción de un acuerdo transformativo? Tienen muchas interpretaciones esa respuesta. Hay muchas posibilidades. Digamos, varias de esas visiones sobre lo que está pasando va a depender quién se está beneficiando y hay muchos beneficios desde muchos puntos de vista. La relación de aprendizaje que tenemos con ustedes nos ha permitido comprender los fenómenos de nuestro país, de nuestro contexto latinoamericano, pero al mismo tiempo sobre lo que está pasando en la información. desde el punto de vista de la Javeriana, los profesores han visto una oportunidad maravillosa de hacer más visibles sus publicaciones, más visibles su investigación. Eso quiere decir que tienen más oportunidades de conectarse con comunidades académicas a partir de lo que significa su propio trabajo. Y lo ven de una manera más ágil, porque antes, si yo quería tener acceso a que quedara abierto mi documento, tenía dos caminos para tomar. La universidad te proporcionaba el recurso, pero era, digamos, de una bolsa de dinero que es finita, no es infinita, y eso implicaba que si se ocupaba, llegaba a cierto momento del año, ya no me quedaba sin recursos, tenía que pasar al bolsillo del profesor, que generalmente asumía eso. Entonces, una gran parte de los recursos el profesor los terminaba pagando. De acuerdo. Gracias a esto, esa relación ha hecho que sea más simple y más sencilla para la universidad y también para el profesor. La universidad ha visto un ahorro muy interesante en lo que ha significado esta participación, pero por otro lado ha encontrado un catálogo de visibilidad impresionante al tener los recursos accesibles a todo el mundo sin necesidad de una suscripción. Eso, digamos, desde el punto de vista del profesor, desde el punto de vista de la parte administrativa. Para nosotros, para él como biblioteca fue una oportunidad maravillosa porque estamos mostrándole a la universidad que hay otra forma en la cual el ROI, o ese retorno a la inversión, aparece a través de las acciones de la biblioteca, como a través de la relación de trabajo colaborativo con el entorno, a través del diálogo con proveedores, a través de la conexión con el mundo académico, podemos regresar recursos que normalmente no regresan con una suscripción a una consulta, sino es a través de una venta de un producto o servicio. No, aquí le estamos demostrando que se están ahorrando recursos, tanto para el profesor como para la universidad. No es mucho, por ejemplo, lo que llevamos hasta ahora, pero solo en el 2023 llevamos alrededor de unos 118 mil dólares de ahorro en temas de IPC, que eso biblioteca... No es mucho, pero sí es mucho. Sí, pero biblioteca normalmente no los traería. O se tendría que traer por investigación, por consultoría, o se tendría que traer por matrículas, pero biblioteca no hace nada de eso y lo está trayendo ahora a través de un vínculo y relaciones. Entonces, lo puedes ver desde lo académico, desde la visibilidad, relacionamiento, desde lo económico o demostrar el valor que tiene la biblioteca como unidad estratégica en recuperación de recursos. Perfecto, Andrés. Dos conceptos. Me interesa mucho realmente que nos cuentes cómo los ves hoy y cómo los ves a futuro dentro del entorno de la biblioteca. Uno, inteligencia artificial. Dos, ciencia abierta. Me interesa mucho que nos cuentes tu percepción de esos dos conceptos hoy día y hacia dónde van. Bien. Hoy, la inteligencia artificial moda y se ve como una práctica desconocida para las bibliotecas. Muy pocos elementos se han integrado realmente a nuestra acción o al impacto a la comunidad. Lamentablemente, la inteligencia artificial llegó muy rápido, hace parte del proceso, pero la parte lamentable es que las bibliotecas se han demorado en asimilarlo dentro de su producción, dentro de su actividad. Ejemplo, es muy evidente que la inteligencia artificial regenerativa cada vez tiene más impacto en los resultados del estudiante o de los profesores. Ellos ahora pueden escribir con el apoyo a la inteligencia artificial. Pueden analizar con el apoyo a la inteligencia artificial y eso se ve reflejado en los documentos que se están entregando. La cuestión es que se están creando muy pocas herramientas para enseñar a manejarlos, para potenciar el uso del mismo, para involucrarlos dentro de la dinámica del profesor, para que tome decisiones en la docencia, para que facilite la toma de acciones en temas de investigación, para que el estudiante también encuentre posibilidades. Se está viendo como amenaza, no como oportunidad. Y ante esa situación, esa invasión, hay miedos que todavía las bibliotecas no asimilan. Desde el punto de vista de gestión, hay un montón de oportunidades de la inteligencia artificial que tampoco estamos aprovechando. Podemos ahorrar el trabajo operativo, podemos mejorar el servicio, podemos mejorar la comunicación con la comunidad, no solo por los mensajes que se transmiten, sino también los mecanismos, la estructura, agilizamos mucho, mucho lo que son los procesos. Todo eso está pasando pero no lo hemos asimilado. Futuro, la inteligencia artificial es parte de nuestra cotidianidad, se convertirá en parte de nuestra estructura. No habría referencia, catalogación, clasificación, no habría gestión de recursos sin inteligencia artificial. Y ahí es donde necesitamos un salto, primero, de escala de creación de valor, pero por otro lado, desarrollo de habilidades del equipo, transformación cultural, transformación digital y bienvenido el camino a la inteligencia artificial. Pero va a tomar tiempo que no podemos esperar mucho, va a ser muy acelerado y nos va a tratar de adaptar. Y la ciencia abierta, lamentablemente, depende mucho de nuestras políticas gubernamentales porque nosotros institucionalmente podemos trabajar muchísimo sobre la ciencia abierta pero cuando sales al mundo y te conectas con una estructura política que no se ha adaptado a lo que significa la ciencia abierta, choca. Entonces, hoy hay muchas iniciativas heredado del grupo de sabios, heredado de una política, por ejemplo, en Colombia reciente, pero no es solo en Colombia, en América Latina estamos viviendo por el estilo. Como todavía no se ha adaptado, no se ha transformado, los mecanismos, por ejemplo, de medición de la investigación o la docencia están vinculados a procesos previos. Entonces, la ciencia abierta todavía no tiene la valoración, no tiene lugar, no tiene reconocimiento, incluso en muchos casos no se sabe ni siquiera qué significa el concepto de ciencia abierta y a veces se confunde con acceso abierto que es apenas una capa de un universo muy grande. Entonces, actualmente ese desconocimiento, esa falta de alineación de lo que pasa en lo político, en lo administrativo, en lo gubernamental, hace que no tenga el eco suficiente para que se aproveche las posibilidades. Entonces, es moda que todavía no se escucha. ¿Qué va a pasar en el futuro de esta situación? Es una realidad que no se va a perder y no se va a olvidar. Nuestra forma de educación se está cambiando gracias a la ciencia abierta, nuestra forma de investigar se está cambiando gracias a la forma de la ciencia abierta, la forma en que hacemos ciudadanía está cambiando gracias a la ciencia abierta. Entonces, así como ha pasado con muchos fenómenos y como decíamos con la inteligencia artificial, el aceleramiento de todos estos fenómenos nos está obligando a cambiar a la brava y después no va a ser un elemento optativo como lo tenemos hoy sino obligatorio porque la comunidad global que es la que nos envuelve y en donde nos movemos se mueve en ese riel, en ese mismo tren. De acuerdo, Andrés. Bueno, para finalizar, como líder realmente, Andrés, de lo que hoy día realmente es un sistema de bibliotecas que realmente es más gestionar la información, administrar la información, ¿qué crees tú que va a suceder a futuro? ¿Cómo va esto en la biblioteca del futuro? No solo en Colombia sino a nivel global. Hay muchas posibilidades pero esa biblioteca es una biblioteca con un contexto más abierto y cuando hablo de un contexto más abierto hablo de equipos, hablo de infraestructura, hablo de la concepción del formato de la información. Hoy hay algo, yo vivo enamorado de mi mundo de las bibliotecas y para eso para mí todo es lindo. Yo vivo enamorado sobre esos cambios en los que hoy en día concebimos nuestros formatos de la información. Entonces estamos acostumbrados a la discusión de si el libro físico o el libro es electrónico. Eso no debería ser la discusión porque es que hoy en día no hablamos de información solo en esos dos contextos, estamos hablando de la información en muchos estilos y muchas formas. Hablamos de formatos emergentes, el streaming, por ejemplo, ¿qué rol juega? Y el streaming no es solamente las producciones audiovisuales cinematográficas o las grandes series que vemos, vemos el streaming cultural, el streaming asociado a la ciencia, el streaming vinculado a los procesos prácticos de laboratorios, el streaming, por ejemplo, parte de áreas como la música que se mueve con estructuras muy, muy lindas que no solamente están vinculadas a un consumo sino a la creación y al desarrollo. Entonces, ese es un ejemplo de un formato. Los datos son otro formato. ¿Qué pasa con la realidad aumentada, la realidad virtual? ¿Qué pasa con todo el tema del meta-universo? ¿Qué pasa con todas esas estructuras de información que nos muestran matices muy complejos donde si nosotros decimos la biblioteca es una estructura física o una estructura virtual y esos matices son el futuro? Sería un error. Nosotros debemos hablar de una biblioteca que interactúa con el mundo, una biblioteca que ya no tiene paredes. Cuando hablamos de bibliotecas ya incluso no deberíamos hablar de una, deberíamos hablar en el futuro de cómo las bibliotecas se unen y crean estructuras de servicios en común, estructuras colaborativas, estructuras donde se aprovechan los esfuerzos pero también el conocimiento de las diferentes partes. La formación del equipo por ejemplo ya no es una tarea de una región es una tarea del continente, del mundo donde tenemos que garantizar que las habilidades del equipo respondan a los retos regionales, locales pero también globales y cómo trabajan de manera colaborativa en una estructura de biblioteca abierta y conectada que es como consigo el futuro de las bibliotecas. Perfecto Andrés. Bueno, antes de despedirmos me quedo con un concepto que me gustó muchísimo obviamente conversar contigo es un tema siempre muy agradable Gracias. Realmente ese tema de la seducción del conocimiento y la seducción realmente de la información creo que es algo es algo nuevo y de la forma en que lo expresaste y lo explicaste es supremamente interesante Andrés creo que disfruté mucho conversando contigo Muchas gracias. Espero que todas las personas que nos vean en el Cyber Talks de la segunda temporada lo hagan también súper bienvenido a nuestra casa súper bienvenido a la casa Elsevier y espero poder seguir conversando contigo así que encantado de tenerte aquí en el set de Elsevier Talks y de nuevo bienvenido. Carlos, muchas gracias a ti a tu equipo la verdad muy valioso este momento las preguntas no solo te quedaron a ti también me generaron muchas inquietudes y creo que se me abren muchas puertas y posibilidades de lo que esto significa así que gracias por este momento de reflexión y compartir encantado de tenerte aquí en el set muchas gracias muchas gracias